Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos como todas las semanas en los ataques que hemos aprendido en el canal o que hemos hecho en base a lo aprendido en el canal, ¿vale? Ya sabéis que todos los que queráis mandarme vídeos con ataques que habéis desarrollado a partir de lo que habéis visto en el canal me los podéis mandar a by.mr.luis.gmail.com Yo los recopilo y os los traigo aquí para vosotros. Y sin más, vamos a ver tres ataques que hemos visto esta semana o que me habéis pasado esta semana en base a lo que habéis aprendido en el canal. Así que sin más, vamos a verlos. Y mientras los vemos, en este caso el ataque es de ZAK300311 del clan New White Clan. Y bueno, pues darle las gracias por haberme mandado este atacazo que hace él con 16 Valkirias, con un Queen Wolf, ¿vale? Para luego meter Sanadora, perdón, Valkirias y Magos, ¿vale? Con detrás de un golem. Deciros que bueno, pues que a mí esta sección me gusta. Quiero traerla todas las semanas. Al final es por lo que puse el canal y que me gustaría seguir con él, ¿vale? Así que por favor, mandarme esos ataques. Ya sabéis que para que un canal funcione, lo que hay que hacer es sobre todo darles a like a las publicaciones. También darle, compartir con toda la gente que le guste Clash of Clash y Clash Royale. Para que vean mi canal, se hagan suscriptores y así poco a poco ir creciendo, ir poniendo, hacer, poner más secciones. Así que sin más, vamos a seguir viendo estos ataques. Por cierto, por cierto, se acercan las navidades. Ya os voy diciendo que voy a intentar hacer un resumen de los top 10, top 5, top 10 mejores ataques vistos en el canal este año. También tendréis secciones especiales como los top 5 de Jonas del año. Del año, ¿vale? También tendréis resúmenes de lo mejor visto, de lo mejor que se ha visto en el canal. También vais a ver las escenas falsas que las hay, porque al final realmente cuando hago vídeos, aunque los edito poco, realmente hay y salen muchas tomas falsas. Poco a poco también os iré contando lo que tengo pensado para el año que viene. Que serán nuevas secciones, nuevas cosas súper entretenidas, donde me vais a ver banquear, donde me vais a ver hacer atacazos o no, o intentos de atacazos. Y donde al final los protagonistas siempre vais a ser vosotros. Porque al final vosotros sois los que atacáis, vosotros sois los que me invitáis a guerra, los que me pasáis las repeticiones. Los Jonas y atacáis en cada guerra con cosas vistas aquí o cosas nuevas, las cuales luego traigo al canal. Así que estaros atentos, estaros pendientes de lo que va ocurriendo en el canal, porque el año 2017 tiene que ser un año enorme. Y en el año 2016 lo quiero despedir con mucha fuerza. Así que chicos, gracias a todos por este año, por este medio año. Realmente empezamos en agosto, con lo cual estos 4 o 5 meses que hemos hecho que el canal crezca, que el canal haya sumado rápido. Vamos a por otro ataque más rápidamente. En este caso el ataque es de... a ver, que os lo voy a hacer un poquito más pequeño. De Wilson, de Igneos, ¿vale? Al final me pasáis las grabaciones, lo cual agradezco y al final realmente pues las tengo que ajustar. Pero bueno, eso es un problema mío. Muchísimas gracias por pasármelo, porque me facilitáis muchas veces o estoy de viaje o no puedo, lógicamente, estar en todos los clanes que me gustaría. Este ataque, lógicamente, es un ataque con lavas y globos. Así que fijaros por donde entra con la reina. Y bueno, pues poco a poco, con saltos y con velocidades, se va cargando el rey que llega hasta el castillo y que hemos cargado la reina contraria. Y ahora con velocidades, fijaros, esa velocidad hay que afinarla un poquito más, que se ha quedado ahí un poquito más, un poquito fuera. Porque a lo mejor venía bien un poquito más dentro para que las transiciones fueran más rápidas. Aunque han llegado los globos fenomenal. Y al final realmente estos ataques que nos mandáis y que son en base y que me agradecéis mucho, el agradecido soy yo. Por verme el canal, por haber aprendido y por mandármelo. Muchos me decís, qué bien, es un canal de Clash of Clans, que ahora todo el mundo sube Clash Royale y más. Yo os prometo realmente que todos los días vais a tener un vídeo de Clash of Clans. Pues siempre pase lo que pase. Por mucho que cambie el canal, siempre intentaré subir un vídeo diario de Clash of Clans al canal. Porque al final realmente es un juego al cual le he dedicado muchísimo tiempo, al cual le aprecio muchísimo. Y al cual me gustaría seguir subiendo cosillas porque creo que no está muerto, que está herido, pero que no está muerto. Y que realmente todavía tiene mucho que decir este juego. Así que seguiremos subiendo sin problema. Todos los días, todos los días, un vídeo de guerras, de atacazos, de Jonas y más, más, más. Así que nada, 10 segundos para el final. Esto ya está hecho, esta limpieza. Cuando grabéis, por favor, los vídeos, intentar, eso es, mover la cámara para que se vea bien lo que estáis haciendo. Y sin más, 100% para Wilson. Muchísimas gracias. Y vamos a ver uno más. Uno más en este caso de... Lo diré, lo diré... Del clan Goodfriend, ¿vale? Que me pasó un atacazo. Pues, en fin, vamos a verlo. Y a disfrutar de él. Le voy al play. Y bueno, pues deciros que... Ah, bueno, este es el del P.E.K.K.A. ¿No? Sí, es el P.E.K.A. World. ¿Vale? No puede faltar de Lewandowski, del clan Juinning. Y bueno, pues oye, chicos, fijaros. Que realmente, pues oye, el P.E.K.K.A. es uno de los ataques que más han gustado. O de los ataques que más han gustado dentro del canal. Que se desarrolló. Me acuerdo que lo sacamos. Que lo hizo P.E.K.A. y que nos lo habían pasado el clan uruguayo el baño del P.E.K.A. Y bueno, pues oye, es un clásico que os ha gustado, os ha encantado. Que ahora además, con los que estamos habiendo muchísimos ataques con 4 P.E.K.K.A.s, con sanadoras a los P.E.K.K.A.s, en fin. Fijaros como lo ejecuta en este caso, como saca el castillo, ¿vale? Una base simétrica anti-2 en guerra. Y bueno, pues poco a poco va a hacer, por la parte de abajo, va a hacer el P.E.K.K.A. World y el Queen World para luego juntarlo en medio. Me parece que es un atacazo, a mí me encanta. Yo lo hago, lo intento hacer con Lalo, ya sabéis. Hoy intentaré también traeros este año, antes de que acabe el año, mis ataques con Lalo. Probando también, haciendo cosas, porque cuando las guerras donde estoy en Coxenio ya están decididas, o cuando puedo realmente, intento hacer ataques. Que veo yo también en el canal para perfeccionarlos, porque me gusta, porque yo también aprendo muchísimo haciendo vídeos. Y porque al final realmente me encanta. Ahí están los boleros y el Queen World de la reina, que está entrando perfectamente al habitáculo. Y bueno, pues como se está haciendo poco a poco con la aldea. Y nada, ahí está el rey en el centro. Ya están los boleros ahí limpiando. Le damos el poder del rey, le da el poder de la reina, las sanadoras que se han abierto por completo. Fijaros, rabiado ese rey y esos boleros, cómo va todo súper rápido. Se comen las doble bombas. Las Valkirias ahí funcionando también. Las Valkirias, que repito, son una tropa que está súper OP. Que es una tropa que está brutal, que es brutal a día de hoy. Y bueno, pues aquí veis, chicos, que sus reyes son al 12 y al 10. Es decir, que este ataque se puede hacer desde reyes muy bajos, que me decían que no. Lógicamente, las aldeas también debieran de ser un poquito bajas para ir un poquito acorde. La calidad de la grabación, os lo agradezco muchísimo. Es lo que hay, ¿vale? Son ataques vuestros que habéis pasado vosotros, que soléis grabar con Movicen o con alguna aplicación gratuita. Lo cual os agradezco muchísimo, ¿vale? Y bueno, pero de todas formas, se han visto perfectamente los ataques. ¿Y qué más? Pues nada, aquí estoy esperando vuestros ataques. ¿Dónde me los podéis mandar? Me los tenéis que mandar a by.mr.luis.gmail.com Intentar que sean variados, que sean ataques que se hayan visto en el canal, que hayáis aprendido de aquí. Y yo los recopilo y los mando. A ver si metemos también uno mío o dos, a ver si consigo hacer algún buen ataque visto del canal, del P.E.K.K.A. O de los Bimidragon, que me gusta mucho. A ver qué sale, ¿no? Cuesta muchísimo a veces, pero bueno, es lo que hay. Y nada más, chicos, me voy a ir despidiendo. Seguidme en redes sociales, en by.mr.luis. La que más utilizo, ya sabéis, que es Twitter. Y darle a like, compartir con todos vuestros amigos, compartir con todos los clanes, con las canteras, y más, más, más. Y sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Gamer YouTube By Mr. Luis